Bueno, hoy es San Valentín y qué mejor cita que tenerla con todas vosotras. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un domingo más a mi canal. Y es que hoy no es un domingo cualquiera, hoy es San Valentín. Y bueno, aunque hoy sea San Valentín, para mí no significa que sea el día más romántico del año. Para eso tenemos los 364 días restantes. Pero hoy, al ser un día tan especial, le estuve dando vueltas y bueno, pues como veis me he ceñido un poquito a la ocasión, me he arreglado un poquito porque la cita hoy la tengo con vosotras. Y sobre todo con mi sección de la paleta del mes. Que sin duda, cuando la vi, o sea, me enamoré completamente de ella. Eso sí fue amor a primera vista y desde luego que en el día de hoy no podría faltar. Es el último lanzamiento de Natasha Denona con su paleta de edición limitada de cara a San Valentín. Es la Mini Love Palette y como ya sabéis, Natasha Denona tiene este formato de mini paletas de 5 sombras y a mí me encantan. De hecho, yo tengo una de ellas, que es la Mini Zendo, que ya os la enseñaré próximamente, que todavía no la he probado en cámara. Pero ya os puedo decir que la he probado fuera y la verdad es que me encanta. El precio que tienen estas mini paletas está muy bien y no hace justicia a la calidad que tiene. Esta concretamente, y yo creo que el resto de paletas también, tiene un precio de 25 euros o 25,99. No lo sé de seguro, os lo dejo aquí en pantalla y en la cajita de información. Así que hoy vamos a probar esta maravilla de paleta, a ver qué tal funciona. Y ya que estamos, pues voy a terminar el rostro, que como sabéis, pues ya más o menos todos los productos los tengo aplicados. Todos los productos os los dejaré de forma detallada aquí abajo en la cajita de información para que tengáis todo controlado. Vamos a comenzar pues hablando un poquito de lo que es la estética de la paleta. La paleta, como bien dice, Mini Love Palette, es una paleta destinada pues a San Valentín, con colores románticos, en los que predominan los rosas. Cada una de las paletas, de estas mini paletas, están formadas por tonos mate y tonos metálicos. En concreto tenemos estas dos de aquí, que tienden a ser las mates y el resto metálicos. Una de ellas, creo que es esta, aún no la he toqueteado ni swatcheado ni nada. Tiene como un efecto duocromo en la que se pueden ver pequeños destellos dorados. Así que os enseño swatches y nos ponemos al lío. Las sombras serían You Are My True Love. Bueno, para el look de hoy, como va a ser un look de San Valentín y como estamos haciendo una prueba de la paleta del mes, al ser chiquitita y solo tener cinco sombras, creo que voy a utilizar en el look todas ellas. Así que vamos a empezar, poneros cómodos, que vamos a hacer el look de San Valentín con Mini Love. Bueno, pues como mi espejo se rompió y aún no he ido a por otro, de momento me voy a coger una paleta que tenga espejo y la voy a utilizar para ello. Voy a empezar utilizando esta que tengo aquí, que concretamente es la sombra True, la 357M. Es como un berenjena clarito, violeta, digamos. Con ella básicamente empezaré a crear un poco la transición y a definir lo que es el párpado. Así que voy a coger un poquito de aquí. De polvo vamos bien, no son excesivamente polvorientas, pero caer, cae. Bueno, yo creo que no hacen falta presentaciones y ni siquiera hace falta que os cuente cómo es la calidad de estas paletas de Natasha Denona. La verdad es que son unas paletas ultra pigmentadas y con una sola pasada pues definiremos el look. De esa manera lo que hacemos pues es crear un look de ojos súper rápido y resultón. Bueno, no sé si me ha quedado un poquito oscuro. La verdad es que yo pensaba que era más clarito, pero al contacto con mi tono de piel, como que los párpados son diferentes, ¿no? En cuanto al tono de piel. Yo tengo un tono de piel bastante elevado y creo que al aplicar una sombra sumamente clarita se intensifica el color. Por eso tengo que tener mucho cuidado con la pigmentación e ir poco a poco. Pero ya os digo que he hecho un pan, no he hecho más y yo creo que con esto es suficiente. Así que ahora lo que hago es trabajar y difuminar. Ya os digo que estas sombras son impresionantes a la hora de trabajarlas. No hace falta insistir mucho en construir el color y demás, ya que con una sola pasada de verdad lo tenemos. Bueno, con un pincel chiquitito lo que voy a hacer va a ser coger otra vez el color y justo a ras de la cuenca voy a incrementar, digamos, un poquito más el tono y darle más intensidad. Ya que no tengo otro tono mate para poder definir mejor y este lo voy a concentrar aquí. Como veis, con este pincel al ser más chiquitito y tengo más precisión, pues el color como que lo concentro mejor en toda esa zona. Ahora lo que voy a hacer va a ser una especie de degradado, de más a menos. Y voy a empezar por esta sombra que tengo aquí, luego seguiré con esta y después ya con la más clarita. Esta sombra que tengo aquí concretamente es la U, es la 354 DC y la voy a aplicar en la parte más exterior del párpado. Cojo color y lo voy a poner aquí. Perfecto. La verdad es que son tonos muy bonitos. Yo ya dije en su día que no soy de tonos rosas, pero últimamente me estoy aficionando mucho. Pues ahora vamos con la siguiente sombra. Es esta de aquí y es Love, la 358M. Esta sombra es que es súper bonita, es súper cremosa y es fantástica. O sea, es que es una paleta que te deja sin palabras. ¿Veis la intensidad de la sombra? O sea, es que no hace falta ni glitter. Y estoy utilizando una brocha de pelo y aún así la pigmentación es bastante, o sea, está bastante conseguida. Por cierto, de pigmento, o sea, no cae absolutamente nada. O sea, ya veis que me he maquillado y aún así yo no noto caída de pigmento en ningún sitio. Esto es ecloria y lo demás son tonterías. Lo voy a coger con el dedo un poquito y voy a darle un poco de mayor intensidad. Aunque con la brocha ya lo he conseguido todo. Pero quiero aumentar este efecto duocromo que tiene rosa y dorado que es... Esto es una joya. O sea, esto es... Bueno, pues una vez que ya tengo la mayor parte del look de ojos hecho, ahora lo que voy a hacer va a ser como un mini cat crease para limpiar toda esta zona, para dejarla un poco más limpia y así poder resaltar la sombra que voy a poner a continuación. Voy a utilizar, por ejemplo, este corrector de True Skin de Catrice que tengo aquí. Este primero que he cogido. Y voy a aplicar un poquito en la mano. Voy a aplicarlo justamente aquí. Está quedando... La cámara no hace justicia porque los focos se comen todo lo que es el brillo de la sombra principal que tengo justamente en el centro, que es preciosa. Pero, o sea, es que esta paleta es una de mis favoritas del año. Ya lo veis. Y ahora sí que sí, cojo esta sombra que tengo aquí que es preciosa, que es la R355CM. Vead que brillo, por favor. O sea, es impresionante. Voy a coger un spray. Este es de NYX, el de WI Phoenix. Y voy a probar a darles intensidad. Con la sombra ya en el pincel voy a dar un toquecito. Así. Ahora sí que sí, ha ganado bastante intensidad. O sea, es preciosa esta sombra también porque no tiende a ser muy blanquecina. Tiene como un tono, un subtono así, ligeramente cálido y muy champán. Y estas sombras me gustan. Las que son sumamente blancas, que te las pones, me las suelo poner solamente en el lagrimal y no suelo ponerlas en este tipo de looks de esta manera. Pero esta es que deja un brillo especial. Bueno, pues ya nos queda probar la última sombra, que es esta que tengo aquí. Es la mate más oscura. Y no tiende a ser como un marrón chocolate, pero tiene un ligero tono berenjena oscuro que la hace muy bonita y muy especial. Desde luego que yo no tengo este color en otras paletas y me parece súper precioso. Lo que voy a hacer es marcar un poquito la profundidad en la V final y voy a crear a raza de pestañas un eyeliner que no sea muy destacado, pero con esta sombra. Entonces voy a coger este pincel tipo boli, voy a coger la sombra y lo vamos a aplicar justo en la V final. Como veis, esta es bastante polvorienta, pero es que las oscuras mate tienden a ser siempre muy polvorientas. La verdad que se ha integrado en un picpás, o sea, no he necesitado mucho más tiempo para poder integrarla que los colores se han unido, se han integrado a la perfección, o sea, y es fantástico. Pues yo creo que ya estaría porque la verdad es que tiempo no he invertido mucho, así que ahora voy al eyeliner. Bueno, lo que voy a hacer va a ser conectar con la parte inferior a ras de pestañas hasta mitad del párpado más o menos. Y ahora con el pincel voy a difuminar un poquito. Y voy a coger este clarito y lo voy a poner también a ras. Ahora me pongo máscara de pestañas y ahora me voy a hacer este ojo y ya lo tendríamos, el look completo. Bueno, la verdad que no tengo mucho que decir de la paleta porque es una paleta fantástica, únicamente es una paleta de cinco sombras, pero la verdad es que se trabaja a la perfección y un look muy elaborado, utilizando todas las sombras como lo que hemos hecho hoy, pues la verdad es que no se tarda tanto, o sea, que yo es que en este ojo que lo he hecho fuera de cámara he tardado aproximadamente como unos seis minutos más o menos. O sea, que no hay ninguna dificultad porque estas sombras, las de Natasha Denona, digamos que lo ponen un poco más fácil, ¿no? Al ser ultra pigmentadas, tener una calidad de 10 y demás, permiten hacernos looks, o sea, rápidos resultones e incluso hasta, como ya os he dicho, pues el más elaborado, que es este, que hemos utilizado todas las sombras, hemos podido crearlo bastante bien y ha quedado, o sea, me encanta. ¿Me lo voy a quitar? No, yo creo que me voy a quedar con este maquillaje hasta que me vaya a dormir, o sea, pienso aprovechar el día con él porque la verdad es que es bastante bonito. Y en cuanto a la duración de las sombras en los ojos, utilizando un buen primer, yo normalmente utilizo el primer Potion de Urban Decay, sabéis que es de mis favoritos. Y aún así, habiendo utilizado otra de las mini palettes de Natasha Denona, que no es esta concretamente, pero sí otras, o sea, la duración es espléndida. El objetivo de este vídeo era enseñaros la paleta de Natasha Denona, utilizar las cinco sombras en un look y encima que fuera un look un poquito más romántico y especial para el día de hoy. La combinación de los tonos es preciosa y ya os digo que esta sombra, efecto duocromo que tengo aquí, o sea, es que se lleva la palma con el resto de sombras. Son sombras preciosas, no tengo nada más que añadir, o sea, la minicendo no os preocupéis porque la pondré próximamente a prueba en un vídeo que tengo preparado, que sé que os va a gustar. Y antes de despedirme, os quería comentar que os voy a dar una pista sobre una sorpresita que tengo preparada en mi Instagram. Estad muy atentos en los próximos días, si no me seguís, por favor, hacedlo, porque dentro de poquito tendréis una sorpresa que de verdad, o sea, es que os va a encantar. Así que nada, os dejo con esta incertidumbre, lo sé, es de ser malas, pero os dejo con la incertidumbre para que podáis seguirme en Instagram y así estar atentas de la sorpresa que me traigo entre manos. Así que, bueno, pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la paleta. Dadan like si es así. Y nada, espero que paséis un feliz día de San Valentín con vuestra pareja, con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vosotras mismas si hace falta, que lo disfrutéis muchísimo. Y ya sabéis que el día de San Valentín no es hoy, es todos los días del año. Por lo tanto, hoy se celebra la conmemoración, digamos, pero que no olvidéis que el resto de año hay que seguir queriendo y quererse a una misma. Así que muchas gracias por verme. Adiós.